Por muchas razones que serán parte del debate de la jornada de hoy, creemos que estamos comenzando una nueva etapa en el país, en cada municipio, en cada provincia y en cada región. Por este motivo, estamos convencidos y convencidas que nuestra organización debe encontrarse en un debate fraterno. Es por eso que uno de los puntos fundamentales para nuestro plan de trabajo como Secretaría de Formación es generar las condiciones formativas y políticas para posibilitar este proceso. Vencimos al neoliberalismo en las urnas. Ahora hay que erradicar el neoliberalismo de todas las estructuras económicas, culturales y del Estado que existen en nuestro país. Y eso no se puede hacer sin poder organizado de las organizaciones libres del pueblo. Y nosotros tenemos el orgullo de integrar por lo menos dos de las más importantes que existen en nuestro país, que es la Asociación Trabajadora del Estado y la CTA Autónoma. Argentina es un país escasamente poblado. Está en el puesto 172 en términos de población por superficie. Tiene algo así como 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero, cuando uno ve el total de la población, los 44 millones de habitantes que somos, estamos en el puesto 31. Con lo cual, haber pasado del puesto 172 por superficie al puesto 31 por población, se ha dado una imagen de un problema que tenemos en Argentina que tiene que ver con la concentración urbana. Cuando uno lo lleva a este índice de habitantes por kilómetro cuadrado, la región metropolitana está en torno a 1.150 habitantes por kilómetro cuadrado. 13 años en el país, 46 en la provincia y 1.150 en la región metropolitana. Si hay algo que tiene este encuentro también, es abrir esos espacios de debate. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires el desafío para los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires de seguir desarrollando el arte de Cava. Tenemos el desafío de poder integrar también, no solamente las peleas de los trabajadores y las trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires desde nuestra arte, sino poder integrarlos con la pelea que damos desde la CTA y que damos también con un montón de organizaciones populares. En ese debate de la construcción de fuerza que necesitamos, uno de los horizontes es interno a nuestra organización sindical. Es asumir el desafío de cómo vamos a buscar los miles de compañeras y compañeros trabajadores del Estado que ni siquiera piensan todavía que van a estar en Átel, pero que los necesitamos para ganar, no para resistir. Yo estoy orgulloso de la militancia, que se bancó en desierto, que cuando algunos que hoy están hablando bien del gobierno que llegó, estaban especulando para ver si Macri se quedaba 20 años y asociarse a Macri. Nuestra militancia no dudó y ya en los primeros días del gobierno de Macri, cuando olfateó que el voto popular era desviado para políticas contra el pueblo, fue capaz de plantarse en la calle cuando había resultado incierto, cuando no sabíamos cómo iba a terminar. El primero de los títulos de la autoformación, de la formación, tiene que ver con la batalla cultural. Sin lugar a dudas, si queremos que se prioricen los intereses populares, nosotros debemos ganar la batalla cultural. La disputa por el sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, la batalla cultural es una de las principales. Por supuesto, para ello, como eje central, se tiene que dar y profundizar el debate político. Creo que este tipo de formación que hoy ya ha mostrado, que es una formación integral, política, sindical y social, es la que este sindicato debe sostener en la gestión que nos toca conjuntamente poder llevar adelante.